Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica, en concreto es el segundo vídeo dedicado al tema de la comprobación de los circuitos integrados reguladores de tensión los de la serie 78, ya sea el 0.5, el 6, el 12, el 15, el 24, el 9 que no tengo aquí y nada, en un vídeo anterior os hice la prueba de voltaje como comprobaríamos con voltaje los circuitos integrados que es la prueba más fiable y más efectiva para este tipo de circuitos integrados pero bueno, ahora vamos a ver otra prueba que se puede hacer con el polímetro es una duda que me planteasteis en un vídeo anterior y nada, la respuesta es que sí, se puede comprobar con el polímetro vamos a ver cómo, no es un sistema fiable 100% pero tiene bastante fiabilidad vamos a verlo ahora pondremos el polímetro en la escala de ohmios, en la escala de 20K o para circuitos integrados 0.5 y 0.6 o hasta 12 en la escala de 2K para no andar variando de escala nos vamos a quedar en la escala de 20K 20.000 ohmios y vamos a comprobar cogemos un 78.05 la primera comprobación que tenemos que hacer es que entre entrada y masa no de continuidad tal como veis, tenemos aislamiento invertimos las puntas por si estuviéramos polarizando al revés y tal como veis, tampoco tiene y ahora viene la prueba interesante aplicamos negativo a la base, como aplicaríamos normalmente y aplicamos la punta de medida a la salida el circuito integrado, como veis, es un 78.05 está dando una medida de 5,8 para un 78.05 lo podríamos tomar como 5 voltios será curiosidad? vamos a verlo o será casualidad, mejor dicho probamos otro, igual no tiene derivación para no alargar vamos directamente a la prueba que nos interesa otro 78.05 en este caso no nos llega a los 5 voltios pero se nos queda muy próximos 4,2 en escala de ohmios no estamos midiendo en voltios en escala de ohmios vamos a medir el último y sobre 5,6 aproximadamente nos estaría dando bien tal como veis, midiendo diversos todos nos están dando medidas muy similares en torno a 4,5 5, algo por lo tanto para un circuito integrado de 5 voltios estaría bien vamos a volver a uno que no da medida pero antes vamos a medir un 78.12 el 78.12 nos da una medida sobre 12 ligeramente 14,9 vamos a medir otro y nos da una medida en torno a 11.22 sabiendo que es un 78.12 son medidas bastante próximas ya he comentado antes que no es una prueba que sea efectiva 100% como la prueba del voltaje pero nos puede dar una idea del estado del circuito integrado vamos a ver el 15 y en torno a 15 14,17 en este caso tenemos ya el último el 24 y en este caso sí que tenemos bastante tolerancia por debajo pero bueno tenemos la prueba del voltaje que sería más definitiva que esta esta inicialmente nos estaría indicando de que el circuito integrado posiblemente estaría bien la misma prueba si invertimos las puntas nos va a dar igual podemos aprobar el 5 invertimos las puntas y nos da prácticamente lo mismo tal como veis puede ser una prueba que nos dé una cierta fiabilidad de que el circuito integrado estaría funcionando bien pero ya digo lo suyo medirlo con voltaje 15,05 para un 78,12 15,08 aproximadamente lo mismo vamos a ver circuitos integrados que no dan esa proporción como sería este 7805 que este comprobamos su entrada y está bien comprobamos su salida y no nos va a dar la tolerancia hablada antes de 5 este ya se nos va a 14 se nos va muy por encima este circuito integrado es un circuito integrado que ya ha tenido uso en placa posiblemente internamente ya no está al 100% esté ligeramente dañado por eso tenemos este desfase entre la medida de los que estaban correctos y este que hipotéticamente no estaría al 100% lo mismo por ejemplo con un usado de encapsulado TO comprobaremos entre masa y su salida y nos pasa lo mismo que pasaba con este que posiblemente esté ligeramente dañado los encapsulados TO ya no os puedo decir si realmente es normal que hagan esto o no es normal ya que los dos que tengo que medir hacen lo mismo tal como veis pero bueno puede ser un indicativo de que puedan estar ligeramente tocados los mismos ya que en sí los mismos han funcionado con bastante intensidad en comparación con los otros 78 de menos potencia pues nada es una prueba que ya digo no es fiable 100% pero nos puede dar una idea del estado de cómo está el circuito integrado recordad que entre entrada y masa debe dar aislamiento si subiéramos ya de escala muy elevada pues no nos dará aislamiento pero bueno en la escala de 20K que es la que tenemos que utilizar nos toca dar aislamiento la de 200 todavía llega pero ya la de 2M o en la de 20M puede darnos según qué circuito integrado nos puede dar una cierta oscilación de resistencia en este caso no la da pero ya digo en otros puede darnosla lo más fiable separación aislante o sea aislamiento entre entrada y masa medir entre masa y salida y según la tolerancia que nos dé nos puede dar un indicativo de en qué estado está el circuito integrado pues nada espero que esta segunda prueba de los reguladores de tensión os pueda ser de ayuda ya digo no es tan fiable como la prueba de la fuente guiaros por la prueba de la fuente de alimentación pero nada es otra prueba que podemos realizar para chequear el estado de los reguladores de tensión un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo no es tan fiable no es tan fiable